Ahora yo les platico que la mañana del lunes fue encontrada sin vida la diputada federal del Partido del Trabajo Celeste Sánchez. Tenía 32 años solamente, estaba en su domicilio, ubicado en el Centro Histórico de Durango. Luego de no saber nada de ella, su mamá fue al departamento donde la encontró ahí en la cama de su habitación. El cuerpo de la legisladora fue trasladado al servicio médico forense para determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Y vámonos ahora a Chihuahua, donde fue asesinada Daira González. Ella era la síndica del municipio de Huachochi, que forma parte de la Sierra Tarahumara. El cuerpo de la funcionaria presentaba algunas puñaladas en el cuerpo, los brazos y la espalda. En este caso, su hija de 7 años fue quien salió de su casa a pedir ayuda. La Fiscalía General del Estado ya está investigando para dar con los responsables.